Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a partir de este momento a los 90 segundos del día de hoy. Y voy primero con un tema de la ciudad de Cúcuta. Solo Cúcuta. Hay una propuesta del concejal Jesús Sepúlveda que le está pidiendo al alcalde de Cúcuta se declare la emergencia educativa para que la administración pueda tomar varias medidas que no ha podido hacerlo por diferentes errores de la alcaldía de Cúcuta. El propio concejal dice que primero no estábamos preparados para el retorno a clases como se hizo efectivamente por parte de la alcaldía de Cúcuta, que no hay las condiciones necesarias para retomar la presencialidad al 100% y que hay deficiencias frente al tema de la alimentación escolar, tema que hemos tratado en varias oportunidades en 90 segundos y la alcaldía de Cúcuta no ha sacado avante ese proceso. En sus declaraciones, el concejal Sepúlveda dice lo siguiente Le propongo, alcalde, que declare la emergencia educativa y que le permita a usted tomar decisiones extraordinarias para poder retornar a la presencialidad de niños y niñas. Son 105.000 estudiantes del servicio educativo que están pendientes, señor alcalde, para que hayan las condiciones necesarias y poder así llevar a cabo todo este proceso. Es una petición que hace el concejal Sepúlveda, pero que por ahora no ha sido atendida por el alcalde de la ciudad. Hoy me corresponde a mí iniciar con el tema de la política. Les voy a dar a conocer las tres propuestas bandera que plantea el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, Juan Capacho. Sus propuestas son estas. Seguridad ciudadana para el área metropolitana de Cúcuta, plan contra el microtráfico y demolición de hoyos. Seguridad y control de zona fronteriza con tecnología de última generación. Y presencia de patrulla élite especial de frontera. Y su tercera propuesta es plan de seguridad integral con inversión social para la consolidación del control territorial del Catatumbo. El candidato Capacho ha estado por todo el departamento impulsando sus propuestas y moviendo su campaña. El candidato presidencial Gustavo Petro volvió a cargar en su discurso contra Alec Char, Julio Gerlein y Aida Merlano tras conocerse presuntos hechos de corrupción en la campaña de 2018. Ante unas mil personas en Barranca Bermeja, Gustavo Petro comparó a Alec Char con Pablo Escobar. A pesar de que el exalcalde de Barranquilla no ha sido condenado por presuntos hechos de corrupción o delitos contra la administración pública. Ahí ven la grabación de Alex, Julio y Aida como para una telenovela. Pablo Escobar se les quedó en pañales. Por lo menos el Pablo Escobar no se robaba la plata del presupuesto. Estos se la roban. Fueron 18 mil millones de pesos en una campaña. Dice Julio a su amiga y la otra dice que ¿en dónde? Trata de convencerla. La ama quizás, pero 18 mil millones de pesos no se entregaron por amor. Así lo declaró el candidato Gustavo Petro en su discurso. Hoy desde 90 segundos nos sentimos muy orgullosos por el alcance que tuvo nuestra pregunta del fin de semana en nuestra cuenta de Twitter. Más de 11 mil 800 personas participaron, el mayor número, desde que venimos realizando estas consultas digitales en nuestras redes sociales y por eso queremos agradecerles a todos ustedes. Estos son los resultados de la pregunta. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos oriundos en Norte de Santander votaría usted para el Senado de la República? Edgar Díaz Contreras, 43%. Alejandro Carlos Chacón, 28%. Juan Pablo Celis, 17%. Y Juan Carlos García Gómez, 12%. A todos ustedes, nuevamente, muchísimas gracias por esa participación masiva. Los invitamos a que estén muy atentos porque durante este periodo haremos consultas similares. Mientras tanto, el día de hoy preguntamos por temas de Cúcuta. Esta es la pregunta. Teniendo en cuenta el numeral del día, debe preocuparnos. ¿Usted qué tema de la región cree que debería atenderse con prontitud? Inseguridad, migrantes, desempleo o informalidad o el tema de los motorizados. La invitación es a que participen a través de nuestras redes sociales en Twitter, arrobafrediparada90 y en Facebook, 90 segundos magazine en la mina. Una jornada maratónica por Cúcuta y algunos municipios del departamento cumplió durante el pasado fin de semana el representante a la Cámara por el partido de la U, Wilmer Carrillo. Precisamente, el dirigente Carrillo inició toda esta actividad en la Comuna 6, donde fue recibido por el exalcalde César Rojas y un grupo de más de 500 personas de esa zona, donde hay varios asentamientos humanos. El recorrido continuó en el municipio de Villa del Rosario, donde la reunión se llevó a cabo por parte de los amigos del doctor Carlos Socha. Allí hubo, por lo menos en esa reunión, unas 1.200 personas. El día sábado, el representante Carrillo visitó cinco municipios. Estuvo primero en Arboledas, con todo su equipo de trabajo. Luego pasó al municipio de Cucutilla, donde fue recibido por un grupo inmenso de personas que también respaldan su candidatura allí en Cucutilla. A renglón seguido, el dirigente de la U se trasladó para Chitagá, donde presidió una gran reunión con más de 500 personas. Y ahí pasó al municipio de Cácuta, donde habló con los campesinos y se comprometió a trabajar con los cultivadores de fruta, y en especial a quienes están sembrando el durazno en toda esa región de la provincia de Pamplona. Y finalmente cerró su actividad el doctor Carrillo en el municipio de Los Patios, en otra interesante reunión. Hoy Carrillo, indiscutiblemente, es el dirigente político con mayor trabajo y con las mejores posibilidades de volver a repetir en la Cámara de Representantes y muy seguramente con la mejor votación en el norte de Santander y en todo el país. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!